Con el Teatro Municipal de las Condes completamente lleno, se llevó a cabo el concierto de la soprano lírico ligera Nora Carrasco. Calificada como una de las voces jóvenes españolas más importantes de los últimos años, interpretó destacadas piezas musicales de ópera y zarzuela. El espectáculo se enmarca dentro de la serie de conciertos gratuitos que realiza la Universidad Mayor en conjunto con el Teatro Municipal de las Condes. El ciclo continuará el próximo 11 de junio con el clarinetista nacional Jorge Levín. Más información en www.tmlascondes.cl Más información en www.tmlascondes.cl Más información en www.tmlascondes.cl Más información en www.tmlascondes.cl Gracias.